Música Queridos hermanos y hermanas, hoy reflexionamos sobre el tercer mandamiento. Fíjate en el sábado para santificarlo. Se debe distinguir entre el verdadero descanso y la evasión, tan común en nuestros días. Hoy se intenta evadir la realidad buscando una diversión que oculte nuestro descontento. El sentido del auténtico reposo lo encontramos en las palabras del exo. Dios hizo el mundo en seis días y el séptimo descansó. Ese descanso es la alegría de Dios por su creación, que era muy buena. Para nosotros cristianos, el día del Señor es el domingo, y en la Eucaristía, que significa dar gracias, se encuentra el culmen de esa jornada de contemplación y bendición en la que acogemos la realidad y alabamos al Señor por el don de la vida, dándole gracias por su misericordia y por todos los bienes que nos concede. El reposo es también un momento propicio para la reconciliación, para confrontarnos con las dificultades sin escapar de ellas, para encontrar la paz y la serenidad de quien sabe valorizar lo bueno que tiene, incluso en el hecho del dolor o en la pobreza. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, en modo particular a los grupos provenientes de España y América Latina. Los animo a abrir el corazón a la providencia divina y a descubrir la profunda verdad del Salmo. Solo en Dios descansa mi alma. Y que junto con la Virgen María, acojamos al Espíritu Santo para seguir las huellas de Cristo en el camino de la vida. Muchas gracias. Amén. 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 Amén.